Bueno, estás juntas y llegan a un acuerdo. Bueno, si vamos a una fiesta, si tenés una reunión, nos la dejes con la chica, nos vamos a dejar a los niños. Es que es decisión de la pareja la manera en que vas a criar a tus hijos, ¿no? Pero cuando estamos separados... Y cuando estamos separados también es importante, pero justamente como hablamos siempre, si vos pudiste ponerte de acuerdo con tu ex pareja en las cuestiones de fondo, después todo fluye. Por eso tenés que aprender a sentarte, a dialogar y a comunicarte desde otro lugar. Porque se terminó la pareja, pero continúa el proyecto mamá y papá para toda la vida. Claro, y yo digo, las leyes de verdad... Uno se puede apoyar en las leyes, por ejemplo, que tu marido... Porque estamos hablando de gente que se puede poner de acuerdo, pero si la gente no se pone de acuerdo, si el papá dice, bueno, yo no te quiero pasar tanto, yo no puedo, no puedo, no puedo, yo te voy a rebajar la cuota... Como siempre decimos, hay diferentes instancias. Si el papá le dice, mire, usted tiene que pagar esto y si usted quiere pagar otra cosa, hay que ir a un... Usted tiene que apelar a un amigo. Esto es así, los pasos son simples y sencillos. Pero apoyan, Ponte, si ese papá o mamá o a quien le corresponda pagar la cuota para los hijos, no paga o no, hay una ley que va, él lo busca y le toca a la puerta y le dice al señor, si no, usted va por eso. Por supuesto, en realidad está el Código Civil que protege los derechos de los menores y de los ciudadanos en general. Y el proceso es el siguiente, las partes tratan de ponerse de acuerdo, si lo logran en una mediación, conjuntamente con sus abogados, firman un acuerdo que es ejecutable judicialmente. En el caso de incumplir ese acuerdo, vas al juez con tu abogado y lo ejecutás. Y a través de una sentencia, esto va a ser de cumplimiento obligatorio, por el incumplimiento del acuerdo firmado en mediación. Claro, y ahora digo yo, ¿cuál es la sanción? Y se hace una acción de cumplimiento de este acuerdo y hay multas, si la cuota está atrasada se paga con intereses, digamos depende el caso, pero todos están protegidos por la ley y todos tienen derecho a reclamar lo que les corresponde. Desgraciadamente hay mucha burocracia. Por eso mismo yo propongo... Claro, porque yo eso es lo que siento, que siguen pasando los meses y la persona... Yo hace seis años estoy sin cuota alimentaria, así que te lo puedo decir. Bueno, eso es súper grave. ¿Y cómo puede ser? Eso es súper grave. ¿Con cinco chicos? Con cinco chicos, obviamente, yo tengo un juicio ya penal, ¿entendés? Porque hay otro tipo de daño. Claro. Y la justicia hoy recién está actuando. Claro, porque esa persona lamentablemente no cumple si hay que crecer. Le embargas lo que los chicos van a heredar a futuro. Exactamente. Pero los chicos comen todos los días, tienen que pagar, tienen que tener techo, salud, ropa, educación. Claro, yo digo, una pareja hace un compromiso con una primera pareja, o sea, con tu pareja. Ponte que la persona, o no sé si tu pareja tiene otra pareja, lo que sea. Su primer compromiso fue contigo con tus cinco hijos. Y por supuesto que lo tiene que cumplir. Y lo que siempre hablamos es fomentar, digamos, la relación nace. La pareja se convive, tienen hijos, tienen un proyecto de pareja y familiar. En ese transcurso surgen los conflictos, las crisis. Muchas veces se puede recomponer y otras no. Cuando no se puede recomponer, esta relación va a continuar por lo que yo te contaba antes, porque para siempre vamos a ser la mamá y el papá de estos hijos. Entonces, mi propuesta de trabajar con estas personas es que puedan aprender a comunicarse y a resolver los conflictos de una manera diferente. Obviamente que no siempre se puede y no todo el mundo está predispuesto a sentarse con el otro, con un tercero imparcial, a tratar de resolver. Ahora bien, si pudieron sentarse, firmar un acuerdo que es ejecutable judicialmente, esto debería poder cumplirse. Pero no podemos dejar de lado la realidad de este país, que muchas veces es un trámite burocrático donde son familias judicializadas y no logramos tener familias humanizadas. ¿Cómo puede ser que hace cinco años que vos, por ejemplo, no cobrás la cuota? Hay un tema. Mi caso es bastante especial, pero nunca aporté un peso. Pero lo que vos lograste, digo casos en general, se le pone primero, la mayoría te dice que no tiene plata, bla, bla, de golpe son todos pobres. Entonces, te ponen un mínimo. Te tengo bastante escaso. Sí, por eso. Una cuota es reventiva. Claro, una cuota provisoria. Entonces, el primer mes la pagan, el segundo mes ya se atrasan y no pueden. Tenés que volver a empezar otra vez todo lo que ya pensaste que habías descansado otra vez. Pero no dice, la justicia no dice siempre que los chicos tienen que seguir manteniendo el mismo nivel de vida. La justicia dice muchas cosas. La ley dice un montón de cosas. ¿Vivía con ustedes el papá de tus hijos? La justicia dice muchas cosas, hace muchas otras o a veces hace poco y nada. Y la realidad es que muchas veces padres o madres cuando están todos bajo el mismo techo es todo fabuloso. Pero cuando la gente se divorcia se olvida de lo más importante, la elección que hicieron para su vida que son sus hijos. Y la bronca que tienen en el otro la ponen en los chicos. Claro, porque después la casa donde están los viviendo sus hijos la tienen que mantener. Porque eso va a ser lo que les va a quedar a sus hijos. El faltante no se lo hace, Sammy. Y a veces yo lo que siento es que a veces las mamás que son usualmente las que se quedan con los hijos en la casa son las que tienen que pelear para que esa casa poderla seguir manteniendo. Para defender los derechos de sus propios hijos. Los derechos de ellos, porque esa es la casa. Y los hijos se nos aportan que mi mamá la pelea a mi papá. Bueno, pero... Entonces, por ejemplo... Por eso hay que aprender en este tipo de crisis y en este tipo de proceso conflictivo a tratar de dejar las emociones negativas de lado para poder avanzar y construir de nuevo esta relación que se terminó. Y ni te cuento lo que es el desgaste judicial. En este caso, la mayoría que son mujeres peleando. La mayoría, no todos los casos. Es un desgaste espantoso. Y vos tenés que llegar a tu casa y seguir con una sonrisa... Y criar a tus hijos, por supuesto. Y hacerles que no les falte nada. Más vale, más vale. Y que sigan queriendo al papá. Totalmente. Y ni que la hayan. Claro, claro. Son problemas de adultos, aunque están ellos metidos. Bueno, y acá tenemos a Andrea Laura Espron, que es nuestra abogada, que ella es mediadora de familia, ¿verdad? Así es.